Me llevo este, este también, y este también, este también, y aquel también Me llevo aquel, aquel aquel, aquel aquel y aquel allá Me llevo esta, esta también, y esta también, y esta también, y esta también ¿Esta no quieres también? Ya pues, aburre, estamos trabajando Ay, hijo No puedes estar hablando de esto, o sea, en verdad no se puede así No, tú ahí es para toda la familia, no seas grosero Gracias por ver el video